El Hotel Posada Alvent, ubicado en una casa de construcción tradicional en piedra del siglo XB Chica y en Coscojuela de Sobrarbe, alberga un restaurante y una terraza con vistas a la montaña y ofrece conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones disponen de televisión y reproductor de DVD. El baño privado incluye ducha y secador de pelo. Los huéspedes pueden disfrutar de vistas al lago desde el establecimiento. El Hotel Posada Alvent cuenta con jardín y terraza. Además, ofrece mostrador de información turística, consigna de equipaje, servicio de venta de forfights de esquí y guarda esquíes. El establecimiento se encuentra a 10 minutos del Lago Mediano y a 28 kilómetros de Sierra de Guara. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en TV.com ¡Suscríbete a nuestro canal!